Pero vuelvo a decir lo mismo, es más que nada la importancia también de que es un buen productor, así lo demostró en la temporada y fue por eso que nos decidimos irnos por él. Esperemos que él se sienta como en casa, yo estoy seguro que así va a ser. Todos los compañeros lo sabrán acobijar y darles esa confianza y sobre todo que se sienta en casa, más que nada. Sí, 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 de hecho, como te digo, en nuestro equipo tenemos gente que corre, nos hacía falta esa pieza nomás, esa pieza que trae esas carreras que a veces hemos dejado en base y tú sabes, en los playos son unas series muy cortas y hay que tomar ventaja. Sí, fue nuestra segunda opción, creemos que es un pitcher bastante interesante, de mucha experiencia, eso era en dado caso que Jovan Rosa no pudiese, esa es nuestra segunda opción.